Esta mañana, durante la conmemoración del 29 Congreso de la Caficultura, el vicepresidente de la República, Chapet Cabrera, realizó un llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado, además del respeto de la ley para juntos cambiar a Guatemala expresión. Miren lo que ha sucedido con el Poder Judicial. Dos médicos muertos en prisión sin apertura de juicio. La ley dice que en tres meses se deben presentar las pruebas del Ministerio Público para iniciar un juicio de alguien que supuestamente tiene una culpa. Pero no, aquí está sucediendo lo contrario. Primero los apresan y después de cinco, seis años se dan cuenta que no tenían ninguna culpabilidad y los dejan libres algunos y muertos otros, como lo que acabas de hacer con un exdiputado al Congreso. De tal cuenta, Cabrera dijo que no se trata de reformar el Estado, sino de cumplir la ley, respetar los tiempos y unirnos como guatemaltecos para buscar la prosperidad de toda la población. Durante su participación en la cita, Cabrera resaltó el trabajo que realiza la Asociación Nacional del Café, Anacafé, al brindar empleo y apoyar económicamente a las familias que se dedican a la siembra y cosecha de este grano. No, yo no estoy criticando al sistema de justicia, yo creo que la justicia debe ser pronta y cumplida. Hay tiempos para establecer los procesos judiciales y en estos casos no se han cumplido con esos tiempos judiciales y al contrario, han fallecido personas ya que por estar en prisión preventiva sin que hubieran aperturado su juicio. Bueno, yo lo que estoy pidiendo es que nos unamos todos los guatemaltecos, los tres poderes del Estado, para cambiar a Guatemala, que si nos unimos vamos a cambiar la perspectiva de la del desarrollo social de Guatemala. El vicegobernante por último presentó que mientras otros critican al gobierno, nosotros tenemos una ruta bien trazada, seguimos resolviendo problemas agrarios para llevar desarrollo a la población, más necesidad de los cafés de Guatemala que sin duda son los cafés mejores del mundo.